A las 15.08 vamos a hablar con una persona muy importante, Leo Martino, aquí de Villa, que es el Point Leader, es el que le muestra a los niños de la categoría Promo B cómo es el circuito. Él va liderando y nos va a contar cómo fue este circuito hoy en la prueba de... prueba, justamente, de vuelta, de iniciación de esta gente para que vea cómo es el circuito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo fue el circuito? ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien. Lindo, quedó regadito con la lluvia, así que llevamos a dar una vuelta a los chicos para que lo conozcan y, nada, contento por poder hacerlo. Bueno, vos participás mañana, te deseamos suerte, pero contanos una cosita más del circuito. Vimos la primera pasada que había como un riacho y había una vuelta, una curva bastante empinada, tenían que subir. ¿Cómo fue eso? Y eso es nuevo para todos, lo hicieron ayer los chicos, así que no, nunca se usó. Estaba bastante difícil, pero nada, lo pudimos subir bien. Y nada, la pasada esta por abajo del puente también es nueva, no la hicimos nunca. Nada, contento por cómo trabajaron todos los chicos para dejar el circuito en condiciones para la carrera. Bueno, te agradecemos la nota y la experiencia y contarnos cómo ha sido el circuito, cómo se viene para mañana. Suerte para mañana para vos que vas a participar y lo seguimos en vivo acá en LAN TV. Bueno, muchas gracias para todos. Saludos. Abrazo grande.